En 1886 se organizó una gran huelga obrera que la policía reprimió salvajemente, lo que terminó con la condena a muerte de cinco trabajadores. En homenaje a los llamados mártires de Chicago, la Segunda Internacional declaró el primero de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Hoy, mientras la pandemia golpea, los empresarios quieren que la crisis la paguemos nosotros, la respuesta ya se empieza a sentir. Las y los docentes organizados. El personal de salud, como las y los autoconvocados en Neuquén, que lograron un gran triunfo. También los sectores más precarizados. La pandemia mostró en todo el mundo, que los trabajadores y trabajadoras somos esenciales. Somos los que movemos el mundo y los únicos que podemos dar una salida de fondo a esta crisis. ¡Gracias!